Sí, como en todas las elecciones, el registro tiene la carga pública de permanecer abierto desde las 8 de la mañana a las 18 horas. O sea, no se van a realizar trámites, pero sí todo tipo de consulta y la entrega de DNI, las cuales todavía tenemos alrededor de 100 o más documentos. El correo tiene tiempo de llegar hasta el día sábado trayendo documentos. O sea, que le solicitamos a todos los ciudadanos que hayan iniciado un trámite y en más o menos unos 20 días no le haya llegado su DNI, se acerque de aquí hasta el domingo a hacer las consultas previas. Vamos a hablar también, si bien ya se ha mencionado en otras notas, pero esto le atañe a ustedes también, el documento que se va a poder utilizar para votar. Sí, el documento que se puede utilizar para votar es el digital. O sea, hay dos documentos digitales que son uno con una libreta celeste y una cédula, la cual está habilitado con la cédula, si la cédula no está, no está habilitado, no puede presentarse a votar con la libretita celeste sola. Y bueno, y el documento actual, por supuesto. ¿Todavía quedan viejas libretas cívicas o de enrolamiento? Muy pocas, muy pocas, pero por así aparece alguna, ¿no es cierto? Pero ya casi toda la documentación está normalizada en casi su totalidad. ¿Pero se reciben también para votar? ¿Se habilitan con ese tipo de documento? Sí, sí, toda la documentación está habilitada, mientras lo genere la Junta Electoral está habilitada. ¿No se pueden utilizar aplicaciones o documentos cargados en los celulares? No, la única documentación habilitada para votar es la documentación física, o sea, el plástico. Bueno, ¿qué otro tipo de, aparte de retirar los documentos, qué otro tipo de atención o de servicio brinda el registro en ese día? Todo tipo de información documentaria, o sea, va a venir y va a saber por qué no vota en todo caso. O sea, bueno, el personal va a estar presto a darle todo tipo de información que necesite, desde el por qué no puede votar o siempre y cuando esa información sea documentaria, por supuesto. Documentaria, por ejemplo, reclamos de por qué no están en los padrones, ¿eso a dónde hay que ir? No, bueno, eso es a la Junta Electoral. Nosotros lo único que podemos hacer es saber si su documento le llegó o no le llegó, y por qué no puede votar, porque siempre se va a votar con el último ejemplar. Hay gente que pierde su ejemplar, hace el trámite, después encuentra el que perdió y directamente no lo viene a buscar, se sigue manejando. Bueno, esa persona no va a poder votar, ¿no es cierto? Porque tiene el documento anterior. Entonces tiene ese documento en el cual hizo el reclamo, lo tenemos nosotros. Por eso le pedimos a la ciudadanía que si hizo un documento, aun cuando haya encontrado el anterior, se dirija a esta oficina porque tiene su ejemplar o no, pero que tiene que venir a preguntar. ¿Se puede votar con una constancia de documento en trámite? No, no, no. Únicamente el documento físico, si volvemos a repetir, el plástico. ¿Se puede votar con una constancia de documento?